de la mesa directiva del Agradezco la comunicación esta mañana con la senadora Ana Lilia Rivera, vamos a conversar de lo que viene por delante porque asumió la presidencia de la mesa directiva del Senado. Senadora, un gusto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Lupita, muy buenos días. Estamos muy contentos, efectivamente, muchas gracias. Senadora, vienen retos por delante, no solo como presidenta de la mesa directiva del Senado, sino porque se trata de un año legislativo que daría fin a esta administración, ¿cómo ve el panorama hacia adelante, senadora? Efectivamente, este va a ser el último año de nuestra legislatura, los primeros seis años de este proyecto de transformación que por voluntad popular hoy representa la mayoría de senadores y de senadoras en nuestro país, será un año difícil, complicado, porque indudablemente el eco del cambio de gobierno se va a ver reflejado en los posicionamientos y en los debates todos los días en el Senado de la República. Vamos a requerir mucha templanza y vamos a requerir también mucha solidaridad para poder llevar a cabo un debate que sea de altura y que no denigre la gran institución que es el Senado de la República. Viene de entrada pues lo que es ya la instalación de Congreso General el día de hoy por la entrega del informe de gobierno, ¿cuál deberá ser la conducta que se seguirá por parte de los legisladores? Ahí estarán ambas cámaras representadas y se va a fijar una ruta en lo que viene porque además se van a analizar las propuestas de lo que ha sido este que es el penúltimo año de esta administración senadora. Así es, iniciamos ya el día de hoy con este trámite que cada año da inicio a nuestro periodo de sesiones y creo indudablemente que los posicionamientos de los grupos parlamentarios serán en torno en el caso del grupo parlamentario de Morena y sus aliados del reconocer todos los avances y logros que hemos tenido a lo largo de estos cinco años que se reflejan no solamente en el haber cerrado la brecha de desigualdad, el erradicar en nuestro país a cinco millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza extrema, indudablemente es uno de nuestros grandes logros, la estabilidad de la economía, el tener hoy un peso muy fuerte, la infraestructura, la generación de empleos, el aumento de los salarios, pero por el otro lado seguramente la oposición hará hincapié en aquello que consideran no hemos cumplido y creo que ese va a ser el tono del debate, pero siempre será mucho más lo que tenemos que decir de bueno a nuestro país, sabemos que somos un proyecto que ha tomado las riendas de la nación en momentos muy difíciles con un antecedente de rezago y abandono inhumano y que en cinco años terminar con esa historia de abandono, de violencia, de haber acabado prácticamente con nuestras instituciones públicas, no será posible, pero vamos por buen camino y esa será seguramente la dinámica del día de hoy, los señalamientos, las acusaciones, pero también el reconocimiento al esfuerzo muy grande que se ha hecho en estos cinco años. Se deberá también trabajar de la mano con la otra cámara, la cámara de diputados, porque vienen pues importantes decisiones en materia legislativa senadora que desde la presidencia de la república también se ha hecho un llamado al congreso para ser congruentes con el proyecto de nación de la cuarta transformación, ¿cuáles serían esos principales lineamientos jurídicos que tiene por delante y como reto el congreso de la unión en general y que tendrá en su momento que avalar o discutir o rechazar el senado de la república? Indudablemente cada cámara tiene facultades exclusivas, en general nuestro congreso tiene que llevar al debate de manera ya inmediata la necesidad de una reforma al poder judicial, todos los días los acontecimientos de señalamientos de impunidad en este país tiene que ver con quienes son responsables de aplicar la ley que ni de manera pronta ni expedita es para las causas más justas y los más vulnerables. Hoy por hoy indudablemente el poder judicial ha sido el poder que más se ha radicalizado en contra de la transformación, ha utilizado constitucionalmente las facultades que se le han otorgado para hacer prevalecer sus fueros y privilegios y eso tiene que llevarnos a una discusión. Quizá no logremos tener las mayorías calificadas para las grandes reformas en esta materia, pero sí es el momento propicio para definir claramente estos dos proyectos de nación que están hoy visiblemente ante el pueblo, el que decidirá cuál es el camino que se tiene que continuar o si se tiene que detener. Este será una de las grandes discusiones. Tenemos otros temas, por supuesto, incluidos en el caso de la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto, en el caso de la Cámara de Senadores, 76 nombramientos que están pendientes y que seguramente también nos llevarán horas y días de discusiones y de buscar los consensos que puedan ser posibles y que sean necesarios para México. Seguramente será un año y una legislatura que todavía tiene muchos pendientes y que los abordaremos en la medida de lo posible. Tenemos que ir a fuerza, no podemos irnos sin la discusión de una nueva ley de agua para nuestro país. Necesitamos garantizar que el agua sea un derecho humano para todas y para todos. El cambio climático nos obliga a que este recurso se convierta en una prioridad de protección jurídica y seguramente será uno de los grandes temas que tendremos en esta nueva legislatura. perdón, en nuestro periodo de la legislatura. Y temas que están pendientes, la legalización de cannabis y otros temas que seguramente serán controvertidos, pero importantes para nuestra nación. Senadora, un último comentario. Las mujeres están ganando más espacios en el Congreso. Ahora usted presidirá el Senado. Este indudablemente es el tiempo de las mujeres. Llegamos a la ciudadanía apenas, en 1953. Hemos luchado durante años y las mujeres que hoy representamos, en este caso los dos poderes del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, somos quienes hemos tomado una batuta histórica en este momento, porque recogemos el fruto de las luchas de muchas generaciones. La paridad hoy nos permite poder representar a nuestros grupos parlamentarios y, por supuesto, a las instituciones que representamos. Tenemos un gran trabajo por hacer, una labor que debe dignificar a las mujeres en todos los casos y decirle a México que no debemos tener temor. El tiempo de las mujeres llegó. Nuestra capacidad, nuestra preparación y nuestra humildad y nuestro amor a México nos va a garantizar que las mujeres seamos distintas en el ejercicio del poder, combatiendo una cultura patriarcal que todavía falta mucho por acabar. Gracias, senadora. Fuerte abrazo. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Pausa, volvemos.